Bienvenidos, este es el resumen de noticias para el día de hoy. Odio que le metieron contra el presidente Hernández, pero esa gente está arrepentida y hoy dice, mire, nos equivocamos pero no nos volvemos a equivocar. A papi a la orden es al hombre que le vamos a dar el voto. Y usted lo escucha. Libre, libre es para afuera que va. Y libre nunca más ganar una elección. Jamás y nunca más vuelve a engañar a Honduras. Les digo, yo las y los voy a acompañar dentro de los cinco candidatos que al final dejó la junta nominadora de los 26 postulantes. Yo fui a ver las 13 comparecencias, 11 varones, 2 mujeres. Fui a ver 82 comparecencias de los candidatos a magistrado, porque ese es mi deber como diputado, estar y cumplir con mis actividades. Entonces yo no me voy a, y no para que diga Redondo que tiene comprado mi voto, porque yo no he hablado con él. No importa, déjeme que sea probable. A mí Redondo no me controla ni, yo voy a votar con mi bancada. Pero con la bancada dentro de los cinco candidatos, porque puede ser que yo sí fui a ver todas las audiencias. Yo tengo un criterio ya muy amplio de los cinco candidatos, pero si en la bancada, por ejemplo, vienen y de los 43 propietarios que somos, dicen, no, fíjense que nos parece más este, nos parece más la abogada Almendares, no sé, cualquiera. Yo tengo que respetar en la bancada, la mayoría de mi bancada, pero si quieren salirse de los cinco candidatos, yo no los voy a apoyar, pues, porque constitucionalmente nosotros nombramos una comisión aquí en el Congreso Nacional. Y entonces, si nos íbamos a salir del Estado, ¿para qué nombramos comisión? ¿Para qué se haya gastado tanto dinero para eso? Hay que respetar la ley, y eso es lo que ha hecho falta en el país. Pero bueno, nunca es tarde para rectificar, y quienes han cometido esos errores deben de darse cuenta que las cosas no son así, pero tampoco es como dice el ingeniero Redondo. Por eso le digo, y le apuntaba aquí al colega, y a mí puede decir lo que quiera, yo le digo y lo emplaza ante ustedes. Hoy me mandó una carita que le hacía así. ¿Qué quiere decir eso? Que le dé pena a él, a mí no me da pena, porque yo no he conversado con el ingeniero Redondo, ni quiero conversar. La movilización que no, no sean repetidores de lo que hicieron el sábado, ellos están en el gobierno, ellos están en el poder, ellos pueden hacer con el diálogo. Aquí no se compra conciencia, como antes hacían otros partidos, aquí con el diálogo llegar a un consenso, y creo que hablando con los otros partidos vamos a poder llegar. No le demos protagonismo, que no le den importancia a lo que pasó el sábado, que el París tiene que seguir por la línea que va, que ya los 12 años ya pasaron, ellos ya no son gobierno, ellos ya no mandan, ellos ya no están en el poder, son otros. Y que lo que pasó el sábado solo le sirva de experiencia al gobierno, que es lo que está haciendo mal, que es lo que está haciendo bien, y que el primero de septiembre vamos a llegar a ese congreso a votar por el nuevo fiscal y por fiscal la Junta. Creo que lo de las marchas son situaciones políticas que se dan, lastimosamente están midiendo fuerzas entre dos partidos que hemos visto que son totalmente antagónicos, el Partido Libre y el Partido Nacional. Como Partido Liberal nos mantenemos al margen, porque eso nos permite a nosotros hacer un llamado de atención y a buscar los consensos que se necesitan en el Congreso Nacional. ¿El Partido Liberal se mantiene fuera del foco? En el caso de la bancada nos mantenemos fuera del foco. Y tengo entendido que en la reunión del día de mañana en el Central Ejecutivo, donde estaremos diputados, alcaldes y Central Ejecutivo, al menos de parte de la bancada del Partido Liberal, seguirá siendo una petición de estar fuera del foco y de manejar nuestra propia agenda. Nosotros hemos dicho, claro, vamos a elegir a la mejor persona, a la persona indudablemente que goce de los consensos, en este Congreso Nacional, porque de no ser así es difícil elegir un fiscal. Hasta el momento, hasta este día, no hay ni una tan sola conversación con la bancada del Partido Salvador de Honduras, referente a la elección del fiscal general o adjunto, ni siquiera somos parte de la comisión porque se ha violentado nuestro derecho a participar. Es importante que el pueblo hondureño lo sepa. Tenemos apertura al diálogo, no estamos boicoteando ningún proceso, ni estamos opuestos al proceso, pero no han dialogado con nosotros y tampoco formamos parte de la comisión de la que sí los demás miembros de los partidos están representados. ¿No nos dejaron entrar ni llegó Ligia Ramos tampoco hoy a esta primera reunión, abogado? La diputada Ramos dio una renuncia irrevocable, se le notificó al presidente del Congreso y el Partido Salvador de Honduras no tiene representación en esta comisión especial. Salvador ayudó mucho a que ganaran, no hay duda. Nacionalistas resentidos, liberales, diferentes sectores ayudaron. Y los jóvenes se volcaron a votar, no contra Tito Azura, porque Tito Azura no era un mal candidato, es un hombre muy querido. Se fueron a votar contra Juan Orlando, porque pensaban que si ganaba Tito él seguía mandando. Ajá. Y usted va a ignorar todo eso y va a decir ahora que ganó solo. Políticamente está bien, usted se engaña y la oposición feliz, pero no es la realidad. Ellos llegan allí y tienen mucho compromiso con diferentes sectores. Y lo menos que pueden darse es el lujo de querer sectarizar su gobierno, que es lo que han hecho. Eso no es bueno. No es chendo, hay que dialogar, hay que hablar con diferentes sectores. Y en el Congreso el presidente Redondo, que es un buen hombre. Pero en el diálogo tienen un problema o no lo dejan, o yo no sé qué será. Mientras los políticos tenemos pleitos de altura, la gente está sufriendo y eso no es justo. ¿Y quién es el responsable? La oposición, ¿no? El gobierno. El gobierno tiene que aprender, tiene que hacer, tiene que lograr que la oposición, en lugar de confrontarse, le permita gobernar, le ayuda a gobernar. Pero no es a la fuerza, siendo a la fuerza no le funciona en la democracia, y mucho menos en el Congreso Nacional. Es todas las carencias que el pobre está sufriendo en este momento. Entonces, aquel falló, estos fallan. Óigame, se está abriendo las puertas para que venga cualquiera de esos líderes así mesiánicos y que pueda ganar una elección. Porque la gente por cansancio, así como hicieron ganar a doña Somara, muchos que no estaban conformes con don Juan Orlando. Mire, Echendo, es un error pensar que alguien puede ganarle al pueblo. Al pueblo nadie le gana.